Bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería, trabaja con seguridad, es tu responsabilidad y no la mía. Bueno, en este día estoy usando esta desbrozadora y fíjense, tengo combustible aquí desde hace tres meses. Fíjense lo que hace una desbrozadora, trabaja con seguridad, es tu responsabilidad y no la mía. Aprendamos juntos paso a paso. Fíjense lo que hace una desbrozadora con combustible viejo. Quiere arrancar, se apaga, le aceleras y se ahoga, va a prender, pero luego se te va a apagar, va a estar dura de prender. Al acelerar se te ahoga, es combustible viejo. Se lo vamos a sacar y le vamos a poner combustible fresco. Ahora, antes de ponerle combustible fresco, les voy a decir que mi carburador no está dañado. No lo voy a tener que llevar con un mecánico a que me limpie mi carburador y me cobre 40, 50 dólares la hora acá en Estados Unidos, que es lo que ya vale. En los dealers o en las concesionarias ya te cobran hasta 60, 65 dólares la hora. Yo todavía cobro 40, 50, cuando mucho depende el modelo y si el trabajo se me extendió por otra cosa que haya encontrado. Anda a una tienda y compra un estabilizador. Se llama estabilizador. Este viene con estabilizador y viene también con antietanol mezclado. Lo que tú haces, lo pones en tu gasolina, lo pones en tu gasolina cuando tú lo usas y te va a proteger tu carburador. Cuando se llega el fin de la temporada, se viene el frío y tienes que almacenar tu desbrozadora y ya no la vas a usar. Es lo que pasó aquí. Ya tiene varios meses almacenada. Aquí tiene tres meses almacenada, 90 días. Y ya se echó a perder la gasolina, pero no se echó a perder mi carburador. Les voy a decir por qué. Porque le puse este líquido antes de almacenada. Se llama estabilizador, que trae estabilizador y trae antietanol. Tienes que comprar el que trae antietanol también. Es mucho más efectivo. Asegúrate que cuando el que compres tiene estabilizador y antietanol. Ahora todo lo que tienes que hacer, fíjense, está haciendo el trabajo porque la gasolina después de los 30 días se echa a perder. Ahora fíjense el truco, lo que pasa. Me va a ahorrar 50 dólares con un mecánico y me va a ahorrar también un carburador que en veces el carburador, aunque se limpie, se echa a perder. Me va a ahorrar otros 50 dólares de un carburador. Me va a ahorrar de 80 a 100 dólares mínimo. Me va a ahorrar y me va a ahorrar. Miren, la mezcla se ve perfectamente. No vemos nada equivocado en la mezcla. No se puede ver absolutamente nada. Solamente que ya está haciéndose vieja. Está deteriorada. La vamos a sacar. Vamos a poner la mezcla fresca. Vamos a ver si hace alguna diferencia. ¿Están listos para el desenlace? Tu seguridad debe ser tu prioridad. Porque tu familia te quieren que cuando regreses a casa y tu esposa te hable, la escuches y no se te dañen tus oídos por el ruido de estos motores. Vamos a poner la mezcla. No se apaga Corre, acelera Ahora vean el trabajo Que va a hacer ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es mejor pagar esto que pagar 100 dólares Y todo lo que tienes que hacer Cuando comienza la temporada Quitar solamente tu gasolina De la temporada pasada Ponele gasolina fresca Que tiene este líquido Ya adentro mezclado con la gasolina En la última vez que lo usaste Déjame decirte Si no quieres usar este líquido Todo el tiempo Está bien mientras que estés usando tu desbrozadora Pero ya para almacenar Almacenar el último galón Si ponle este líquido Para así cuando se acerque La temporada siguiente Que tengas que hacer orilla tu pasto Y hacer que tu casa se vea bonita Y presentable Entonces ya puedes ponerle el estabilizador Que trae anti-etanol con él Y aquí cerramos rápidamente Y cierro aquí Con como de costumbre Romanos 8 11 Que dice hablando de la resurrección de Cristo O la Pascua de Cristo Dice Si el espíritu de aquel Que levantó de los muertos a Jesús Mora en nosotros El que levantó de los muertos a Cristo Jesús Vivificará también Nuestros cuerpos mortales Por su espíritu que mora en nosotros Bueno Acuérdate que estamos rifando Ya cansamos los 100 mil Seguidores Voy a hacer un video especial Con bombas Con un pastel Para celebrar esta gran ocasión con ustedes Gracias a todos los que hicieron posible este canal Ahora les quiero decir que estoy rifando ya cada mes Ahora que llegué a los 100 mil Estoy rifando cada mes Una herramienta Una herramienta Se la voy a mandar a sus países de orígenes A tu puerta de tu casa Habrá un solo ganador No va a haber herramienta para muchos Va a ser solamente un ganador Y todo lo que tienes que hacer es Suscribirte Número uno Asegúrate que ya estás suscrito No te tienes que suscribir dos veces Si no estás suscrito Suscríbete Número dos Tienes que poner like Me gusta o no me gusta Número tres Tienes que hacer un comentario Sobre el video que veas Y número cuatro Debes compartir una sola vez El video de menos Al Facebook A una red social O a un amigo tuyo O a un familiar Y si haces eso La computadora automáticamente Te pondrá adentro de la rifa Que cierra en mayo primero Y lo que rifare Estoy rifando Dando opción Este es mi juego de herramientas Que yo he usado Con mis propias manos Lo he usado Unas Que diré Unas cinco Seis veces Cuando mucho Voy a dar la oportunidad Si tu quieres que te mande El juego de herramientas Que yo he usado Como cinco veces Cuando mucho O te envío Una nuevecita Empaquetada Te envío Una nuevecita Empaquetada Te voy a escoger Te voy a escoger Esta opción También Que tu vas a usar La herramienta Que el maestro Luis De reparación De motores De jardinería Usó Con sus propias manos Y hizo videos Videos Con sus propias manos Oh Si no te interesa En eso Si no eres muy fanático Del maestro Luis Entonces Te mando Un nuevecito Empaquetadito De la tienda El Habbo Frey O lo puedo ordenar De Amazon Amazon te lo lleva A tu casa A tu país Donde tu te encuentres Así que abrazo Para todos ustedes Y nos vemos En el siguiente video Acuérdense que los videos Se están poniendo buenos Ya tengo mi símbolo De Red M J Abajito Del Del video Está ya mi símbolo Ahí con una motosierra Y una desbrozadora Husky Barna Ahí adentro del símbolo Y mi hijo Yashua Parra El güerito Ya me ayudó A organizar Mis videos A motosierras Por motosierras Sopladores Por sopladores Y en orden Dos tiempos Cuatro tiempos Tractores Para los que le gustan Predicas Predicas cristianas Para tener éxito En la vida Te puedes ir A la espada Del espíritu Y ahí escuchas Una predicación De la palabra De Dios Acuérdate que también Ahí cuentan Cuando tú ves Una predicación También cuenta Para la rifa Si te suscribes Si te suscribes Si le das un like O un me gusta O no me gusta Si haces un comentario Y si compartes Una vez El video De la espada Del espíritu También esos videos Cuentan para la rifa Tengan todos Un día maravilloso Y nos vemos En el siguiente video Reparación De motores De jardinería Adiós Adiós Adiós